Estamos esperando que aún se destrabe de la famosa tubería, los primeros 200 millones de pesos y es lamentable pues que el gobierno federal a 15 días aún no se vea nada, absolutamente nada y que se les vuelva a mentir a los productores de Sinaloa. Estamos haciendo un llamado también al gobierno federal.